Volvemos a nuestro país con noticias de último momento, cuatro personas detenidas acusadas de ser parte de una banda que se dedicaba al robo de camiones. Vamos a tener más información en vivo junto a Marcos Orellana. Marcos, buenas noches. Hola Marcos. Sí, ¿qué tal Dani y Maca? ¿Cómo están? Buenas noches. Una situación compleja la que se vivió durante horas de esta tarde. El procedimiento policial que parte en la comuna de Pudahueli que culmina ya en la comuna de Quinta Normal. Todo se da debido a una peligrosa banda delictual conformada por cerca de cuatro personas. Entre ellos son tres hombres y una mujer quienes habrían intimidado de forma bastante violenta a un conductor y a su pioneta quienes trasladaban especies de vestir en la parte de carga de este camión. Esto se produce en plena autopista costanera norte en donde estos sujetos una vez que realizan esta clase de encerrona ante este camión los amenazan con diversos armamentos de fuego de grueso calibre. Estas armas podrían percutar disparos con cajillos que son de nueve milímetros. En este sentido es que bajan de forma bastante violenta a los trabajadores de esta empresa repartidora de productos y toman finalmente este camión. Sin antes lanzan incluso miguelitos en plena autopista. Y esto provocó que cerca de doce vehículos se vieran afectados producto de estos miguelitos que estuvieron lanzados en una de las principales arterias de la capital. Vamos a escuchar precisamente declaraciones por parte de carabineros quienes nos comentaron este importante procedimiento policial y que saca de las calles a estas cuatro personas. En la comuna de Quinta Normal estaban descargando un camión a lo que la rápida acción de carabineros de Chile llegaron al lugar. Esto se comienza a dar a la fuga por los techos de los domicilios. Por este procedimiento policial carabineros logra la detención de tres hombres chilenos con antecedentes y una mujer chilena también con antecedentes. Acá en este procedimiento actúa incluso el helicóptero institucional realizando este seguimiento a distancia desde los aires para poder observar cuando llegan las patrullas ya por tierra. Estos delincuentes, bien lo dice acá, las declaraciones por parte de carabineros intentan huir incluso por los techos. Se activa un plan candado y donde finalmente se logra con la detención de estos cuatro personas. Se logra ver incluso en esta mesa de evidencia estos inhibidores de señales que como siempre en esta clase de procedimientos inhiben. Enclaró que las víctimas en este caso puedan llamar a sus compañías o también denunciar el hecho de forma bastante rápida ante carabineros. Y también inhibe la señal del sistema GPS que cuentan muchos de los camiones repartidores en nuestros sentidos. Las empresas han activado rápidamente todos estos protocolos para poder encontrar estos camiones una vez son sustraídos. En este caso no fue posible, pero gracias a la utilización del helicóptero institucional de carabineros fue posible encontrar a esta peligrosa banda. Escuchamos también las declaraciones por parte del fiscal de turno quien llegó a dependencias de la 22 comisaría allá en la Comunidad de Quinta Normal. En la identificación del plan Maestro de Banda da cuenta de el perfilamiento de este tipo de patrones criminales. No solamente respecto a un perfil de autores con antecedentes penales y avesados delincuentes en estos tipos de delitos, sino también un perfilamiento del tipo de víctimas, pionetas que van conduciendo, camiones con carga valiosa en zonas de tránsito en los cuales puedan abordar oportunamente para intentar sustraer el contenido de las especies. Estas cuatro personas pasarán a control de detención y posterior formalización durante horas de la mañana de este martes. Muchas gracias Marcos, que estés bien, que tengas buenas noches.